¡Suscríbete al canal! Independientemente de todo lo que va a pasar allá en el Congreso, que es una agenda larga, pero estamos diciendo, bueno, si algunos pudieron llegar temprano a las 9 de la mañana, cuando solamente habían 11 diputados, de la totalidad que tienen que estar para que exista el quórum necesario para empezar la sesión, hoy era un día para que llegaran temprano. La agenda estaba ya programada, 9 de la mañana tenía que dar inicio y vemos que ya van a ser las 10 de la mañana y todavía faltan algunos diputados que se acerquen al hemiciclo. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Dulce Rivera, que está en ese lugar, pero seguimos repasando notas que están vinculadas, por supuesto, al futuro presidente de los guatemaltecos. Hoy a las 2 de la tarde ya asume oficialmente Jimmy Morales, pero vamos a conocer algo de un personaje desconocido hasta el momento, que es la esposa de quien fungirá como primera dama, de quien será la primera dama de la nación, con una responsabilidad importante en relación a obras sociales y todo lo demás. Algo del perfil de Patricia de Morales. La esposa del presidente, Gilda Patricia Marroquín Argueta, más conocida como Patricia de Morales y cariñosamente le llama Jimmy Morales Patty, se conoció con el nuevo presidente entre los 11 o 12 años, fecha desde la que aseguran eran novios, ya que tras varios regresos se casaron. Según ha declarado en entrevistas Jimmy Morales, tiene 22 años de casados y tres hijos, comparte con su esposo la religión cristiana evangélica, se describe como una madre orgullosa, con un matrimonio integrado y por ser una mujer trabajadora. Estudió en el Colegio Comercial Guatemalteco para luego ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde estudió también su esposo. Vida política. Será la número 44 en asumir el puesto en Guatemala. Se mantuvo apartada de los medios durante la campaña política con el fin de resguardar su seguridad, según declaró, por lo que su información bibliográfica es escasa. Tendrá a su cargo la coordinación de las obras sociales, políticas, programas y proyectos destinados a la infancia, niñez y adolescencia a través de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, cuyo objetivo primordial es impulsar a implementar programas de carácter social que beneficien a los niños, las niñas, las familias y la comunidad en general. Así también la Secretaría de Bienestar Social, interrectora a cargo de las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia. En diciembre de este año, a través de su cuenta en Facebook, inició la publicación de su trabajo con la visita de hospitales y otras obras sociales. Bueno, será la Primera Dama entonces y ya empieza a interactuar y ya empieza a involucrarse más con todos los temas vinculados y la labor que debe cumplir la Primera Dama de la Nación, que obviamente está relacionada directamente con los temas sociales. Totalmente, la vimos a lo mejor un poquito alejada durante campaña, pero ahora sí ya va a empezar a actuar. Alberto Cardona de la Fuerza Aérea, te escuchamos. Buen día, Alberto. Nuevo enlace contigo. Ya llegó el vicepresidente de Estados Unidos. Están las cosas preparadas. Contanos, por favor, en vivo nos vamos hasta la base aérea. Adelante. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Pues continuamos ubicados en el sector de la Fuerza Aérea guatemalteca, donde se nos ha comentado hace pocos momentos que hay un atraso en todas las comitivas para el traslado hacia territorio guatemalteco. Se nos cuenta por parte de los representantes de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala que el vicepresidente norteamericano John Biden pues tiene un retraso de por lo menos media hora, lo que quiere decir que a las 11 de la mañana el vuelo que se dirige de los Estados Unidos hacia Ciudad Capital pues estaría aterrizando a Ciudad Capital. Asimismo, el presidente de Ecuador, Correa, también hay un retraso junto a su comitiva. Ustedes pueden observar pues que continúan ingresando los compañeros de los diferentes medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Se nos ha informado también por parte de los representantes del gobierno de los Estados Unidos que luego que el vicepresidente John Biden pues se presente a territorio guatemalteco, nos estaremos trasladando. Han pedido nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono, identificación de todos los medios de comunicación donde estarían pues estaríamos ingresando al salón de protocolos de acá, de la Fuerza Aérea Guatemala, donde estaría pues brindando una breve conferencia de prensa, no más de 10 minutos, han indicado los representantes de la embajada de los Estados Unidos. Continúa también ingresando los elementos de Saas, también los cadetes quienes estarán rindiendo los honores correspondientes a las diferentes comitivas de los gobiernos que se estarán haciendo presentes a la toma de posición del presidente electo Jimmy Morales. En las afueras también les puedo comentar compañeros que continúa el despliegue policial, también nos informan hace pocos minutos por parte de las autoridades municipales que el congestionamiento vehicular a cada minuto que transcurre en este sector pues se está continuando el congestionamiento vehicular. Como repito, un atraso de por lo menos entre media a 45 minutos es parte de las comitivas que no se han hecho presentes hacia la Fuerza Aérea Guatemala, donde nos encontramos ubicados y les estaremos informando detalle a detalle, minuto a minuto, sobre el traslado de las diferentes comitivas que aterricen en este sector de la Fuerza Aérea y luego sean trasladados bajo un fuerte contingente de elementos policíacos, elementos de SAAS y del Ejército Guatemalteco, tanto al Teatro Nacional, Catedral Metropolitana y también a los alrededores del Congreso de la República. Compañeros. Bueno, muchas gracias. Retraso general, entonces, en toda la agenda para este día, como lo estamos observando. Gracias, Alberto Cardona. En un ratito, quizás volvamos a hacer un nuevo enlace contigo porque obviamente cuando esté ya arribando el vicepresidente de Estados Unidos queremos conocer esos detalles, ¿no? Exactamente. Así que por allí nos quedamos, Alberto. Muchas gracias. Enseguida nos volvemos a enlazar. Ya volvemos en instantes con él. Alberto Cardona, entonces, de este lugar, pero seguimos hablando de notas, recordando. Haciendo un poquito de historia, Jimmy Morales ganaba las elecciones en el 2015 después de una segunda vuelta bastante reñida y tenemos las primeras palabras que él decía luego de saber que sí iba a ser el futuro presidente de Guatemala. Hermanos y hermanas guatemaltecas, gracias por este voto de confianza. Mi compromiso sigue siendo con Dios y con el pueblo de Guatemala y me esforzaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas para no defraudarlos. Con ese voto que ustedes me hicieron, presidente, recibí un mandato y el mandato del pueblo de Guatemala es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Precisamente las primeras palabras que pronunciaba el presidente electo Jimmy Morales luego de conocer que había sido elegido por el pueblo guatemalteco. Y nosotros tenemos que seguir conociendo más respecto a Jimmy Morales, sí, el equipo que lo acompaña. Veamos a continuación. Hace un día se filtra una lista y ahora hay varios de esos nombres en una lista que están confirmados. La vamos a poner en pantalla para ir repasando. Pero quiero saber tú qué piensas al respecto. Mira, hay varios aspectos en este tema. Tal vez el primero y más delicado es que la transición finalmente que se ofreció tanto de tanto del lado del gobierno saliente como del entrante finalmente no ocurrió porque al no haber gabinete nombrado por el presidente electo pues no hubo en los ministerios todo ese traspaso que se decía de información de lo que se iba a entregar en la mayoría de ministerios no se dio precisamente por no haber haber sido nombrados con anticipación este gabinete. Yo creo que ese sí va a ser un tema que va a afectar la entrada del nuevo gobierno porque al final van a entrar sin saber que están recibiendo. Mira, yo creo que el procedimiento que él ha anunciado públicamente a mí en lo personal no me parece el más feliz porque un presidente necesita conformar un gabinete homogéneo que sea equipo que sea equipo de trabajo. ¿Qué pasa con estos temas? Y es que lo que va a ocurrir con este procedimiento es que cuando lleguen al gabinete muchos ministros no se van a conocer incluso no van a tener confianza como equipo entre ellos. Entre ellos y con el presidente. Y con el presidente. Bueno, yo quisiera que pusiéramos en pantalla esta grafiquita con... Bueno, volvemos en instante con esta nota hablando del equipo pero ahora nos vamos con Cristian Martínez que tiene una conferencia de prensa que en este momento se está dando para hablar del tema seguridad para esta jornada. Muy bien, escuchemos entonces a Cristian a través de este enlace nos cuentan los pormenores. Adelante Cristian, te escuchamos. Igual tenemos a todas las unidades policiales que ustedes no pueden ya vayan a quedar acá en algunos puntos con fácil movilización en cualquier punto de lugar que nos interesa por cualquier emergencia que pudiera dar. También contemplamos dentro del plan la seguridad en casas de Cristian en el Palacio Nacional de la Cultura en la Secretaría de la Metropolitana y en el Congreso de la República que son también algunos edificios importantes en donde se va a desarrollar algún tipo de actividad. También hay un dispositivo alrededor de cada uno de estos edificios. Este dispositivo tendrá en el principal de los desplazamientos de las diferentes comitivas. Acá ha estado contestado que se alegraba al puesto internacional a todas hacia los diferentes hoteles. Hablame, Cristian, cofa. Sí, también. Y los diferentes hoteles hacia el centro histórico, a los diferentes edificios en donde se están desarrollando las diferentes actividades a partir del día de hoy. A partir del día de hoy. Entonces, todo está previsto de acuerdo al plan de garantizar la seguridad de todos los funcionarios y personalidades que nos permitan. Unitaría estratégica de grupos de reacción inmediata de los especiales de policía. También tenemos contemplados que hubiera una emergencia y la necesidad de organizar un grupo de reacción de los especiales de policía. También acá lo podemos ver. Tenemos algunos puntos estratégicos como el Ministerio de la Nación por el Palacio Nacional, el edificio de la Dirección General y la detracción de la Vila Zona 10. Son lugares en donde tenemos cierta cantidad de policía de los especiales para cualquier reacción que pudiera necesitar. Esperemos que no necesitemos de ellos pero igual tenemos previsto si hubiera alguna necesidad de evitar. Luego tenemos dentro del mismo plano el dispositivo de la policía con motivo de la transición de mano municipal a nivel nacional. Aquí ya lo mencionamos 1338 municipios acá lo que estamos viendo es de acuerdo a los diferentes nacionales con la mesa interinstitucional conformada con la tribunal supremo electoral tenemos un total de municipios con competitividad nivel alta tenemos 17 municipios acá están los municipios que ustedes pueden estar observando en estos municipios según el análisis específico que podría haber algún tipo de conflicto en la toma o en la transición de las corporaciones municipales el día de mañana aquí aparte la seguridad está en el día de ayer hoy y mañana por el tema de las corporaciones municipales también tenemos municipios con conflictividad nivel medio tenemos catalogado 47 municipios a nivel nacional donde la policía ha reportado la cantidad de personal policial en cada uno de estos municipios con la finalidad de evitar cualquier incidente el objetivo principal de estos municipios es precisamente la seguridad a los descendientes de edificios municipales como la residencia de los alcaldes que van a tomar la corporación municipal y de acuerdo a los diferentes análisis y en algún momento también la seguridad de los locales también lo que estamos viendo es la conferencia del ministerio público ahí está nuestro compañero cristian martínez y están explicando todos los operativos y el mapa en este caso hablando del mapa de riesgo en distintos puntos de nuestra geografía para que todo transcurra en absoluta normalidad lo que estamos escuchando entonces y lo que hemos escuchado hasta ahora son los detalles de todo el operativo de seguridad que se está realizando para garantizar que bueno todo transcurra de la mejor manera y que todo se dé en las condiciones que están previstas hacemos una pausa la última 9 con 52 para luego ya enlazarnos con el equipo de noticiero y ya así desde el congreso de la república empezar con la agenda de actividades de esta jornada regresamos seguida quédese con nosotros de la Gracias por ver el video.